Estamos ya en la salida, listos para la ruta a Veracruz. ¿Qué horas son, mi Richi? ¿Qué horas tiene? Aquí está Ricardito. 5.32. 5.32, listos para la salida. Listo el grupo, jóvenes, puestísimos, amigos Oscar, Diego, padre. A ver, ¿cómo durmió? ¿Bien? Ah, es que es muy temprano. El Joelito, puesto como siempre, hermanito. Mario, Jaime, perdón. Bueno, buenos días. Eba, que no digan que no digan. Esto es para que... Vean que si nos levantamos temprano, no nada más para trabajar, también para los hobbies. O si nunca nos levantamos temprano, a trabajar nunca nos levantamos hasta ahora. César es el más despierto. Es el más despierto. Si no fuera porque vamos de viaje en moto, no nos hubiéramos levantado, pero sí lo logramos. ¿Vale? Hasta el llamo. Todavía nos faltaba un rato. César 300, con destino a México. Vamos a cortar la puerta.